en el patio del Ingenio Santa Fe en San Pedro de Macorís, que envuelve a un nacional haitiano que le quitó la vida a esta señora de 89 años, llamada Simeona. Por otro lado, la menor de 17 años, que ustedes han visto en un video viral, donde una señora la agarra y la ala contra una pared, esta señora, esta muchacha, acaba de dar su versión de los hechos, porque se había estado dando una serie de píteres, de que fue por esto, que fue por aquello, que fue por lo otro. No, no, no. Ella acaba de dar la información de lo que realmente pasó, porque habían dicho que fue que ella se metió en una casa y le robó la computadora, y le robó qué sé yo qué cosa, y la botaron del trabajo por eso, porque no tenía la computadora. Pero ahora la muchacha dice otra cosa, la jovencita. Me dicen que la jovencita es de condiciones especiales. Vamos a escuchar, Esteban, lo que dice la jovencita de 17 años, que fue agredida por una mujer supuestamente celosa. De acuerdo a la menor de 17 años, la mujer que la agredió identificada solo como la pirulín, la celaba con una pareja que tenía. Ella está cerrando con el marido de ella. Entonces, yo estaba allá abajo, yo iba para la casa de mi mamá. Y yo estaba con la mujer de un panamío y el panamío. Entonces, yo vi a la tía mía, y yo le caí atrás a la tía mía, y parece que ella me vio. Entonces, como la tía mía me dijo, voy para el francisco, yo lo que me devolví. Y seguí con el panamío y la mujer del panamío, y fue que ella me vio, y me cayó atrás. La adolescente desmintió que haya ingresado a la casa de su agresora a robar con otra persona, como aseguran familiares de la mujer. Eso es mentira, nadie entró a su casa. Mientras, una tía de la menor, identificada como Wanda Elizabeth Martínez, dijo que su sobrina no está bien tras el golpe, y que si la mujer tenía algún inconveniente con su sobrina, debió comunicarse con sus padres. Mi sobrina es una niña enferma. Oita, en que ella haya cogido la calle, es una niña enferma. En tanto, en el ensanche Quisqueya, donde ocurrió el hecho, y en el sector Los Praditos, donde residía la menor, los residentes repudiaron la agresión. Muchachas de su mamá y su papá, para que pudiera resolver, y no de actuar de esa manera. Bueno, hay que meterle prisión, claro. Prisión obligada hay que meterla, porque es que son un hecho lamentable. Este es más que un abuso lo que ella hizo. Sobre el caso, la Policía Nacional informó que activó la localización de la Pirulín, para ponerla a disposición del Ministerio Público, desde donde se gestiona la orden de arresto. Para Telenoticias, Paola Mateo. Corriendo, se busca la Pirulín. La Pirulín fue agresora. Eso parece mentira. Eso parece mentira. Una mujer, agarrar a esa niña, 17 años, y estrayarla contra la pared. Porque, ¿cuál es el motivo? Ah, que supuestamente, la menor estaba como conquistando la pareja de ella, y que... Pero eso no es así. Al que usted tiene que agarrar y romperle la cabeza, es al marido suyo, o a la pareja suya. Pues acá. Agarre a su marido, a su pareja, y rompale la cabeza, porque es un fresco, y sobre todo una menor de edad. Pero así son las cosas de la vida.